Se acerca el día del libro y los libros van perdiendo el equilibrio. Estamos nerviosos por el día del libro. Hasta yo, si lo pienso, vibro. Para el día del libro hemos hecho abanicos literarios. Hemos hecho lefranes como más vale prevenir que curar. Hemos hecho diferentes composiciones literarias, por ejemplo, moralejas o adivinanzas. También hemos hecho gómez o haikus. Hay muchos tipos. Cuentos. Atención, estate atento. Escúchame, que no te miento. Y si te pierdes, te oriento. Nos han salido unos caligramas muy chulos. También hemos hecho acrósticos como este y este. Educación sobre el libro, clases, universidad, estudiantes, libros y aprendizaje. Poemas. Puede tratar de muchos temas. Algunos brillan tanto como las gemas. Algunos personajes llevan diademas. Y otros se meten en problemas. Os voy a leer mi haiku. La primavera todo lo va a alegrar, siendo lo más guapo. Os salís este refrán, pero al ladrador poco mordedor. Los rosales son poetas que quisiera ser rosales. Esta noche soñé con una nave que llevaba un mundo lleno de números impares. Esta noche soñé que conocía personas irreales, monstruos salvajes y desconocidos animales. Acerca el día del libro y los libros van perdiendo el equilibrio. ¡Gracias!